¿Cuántos de esos países eran democracias y cuántos eran autocracias? Esa pregunta se puede responder comparando los nuevos datos de ventas de armas de Estados Unidos con los datos del régimen político del proyecto Variedades de la Democracia de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que utiliza un sistema de clasificación llamado Regímenes del Mundo. El sistema clasifica los regímenes, ojo, en cuatro categorías. Autocracia cerrada, autocracia electoral, democracia electoral y democracia liberal. Para que un país sea clasificado como una democracia, debe tener por lo menos elecciones multipartidistas y libertades políticas que hagan que esas elecciones sean significativas. De acuerdo con esta metodología, la línea divisoria entre democracias y autocracias es si los líderes de un país son responsables ante sus ciudadanos a través de elecciones libres y justas. De los 84 países codificados como autocracias bajo el sistema de regímenes del mundo en 2022, Estados Unidos vendió armas al menos a 48 o el 57% de ellos. El calificador al menos es necesario porque varios factores frustran el seguimiento preciso de las ventas de armas. El informe del Departamento de Estado sobre ventas comerciales de armas durante el año fiscal hace un uso prodigioso de varios de su categoría de destinatarios. Como resultado, no se revelan los destinatarios específicos de casi 11 mil millones en ventas de armas. Y aquí nos muestra esta imagen de Intercept, es la fuente. Dice armas de Estados Unidos vendidas al 57% de las autocracias del mundo en 2022. Y acá nos pone 48 autocracias a las que Estados Unidos les vendió armas y 36 autocracias a las que Estados Unidos no les vendió. Seguramente, seguramente algunos que le caen ahí medio mal, no. Y continúa diciendo que el sistema de regímenes del mundo es solo uno de los varios índices que miden la democracia en todo el mundo, pero ejecutar el mismo análisis con otros índices populares produce resultados similares. Por ejemplo, dice de Intercept, Freedom House en número 195 países y para cada uno de ellos calificó como una democracia electoral en su informe anual Freedom in the World, libertad en el mundo. De los 85 países de casa libre, Freedom House, no designó como democracia electoral. Estados Unidos vendió armas a 49 o el 58% de ellos en el año fiscal 2022. Es decir, si se fijan, aquí ya estamos viendo otro índice y en el primer índice, en el índice de los regímenes del mundo, 57% de los países a los que les vendió pues eran autocracias. En este sale 1% diferente, pero seguimos más o menos en el mismo margen de error. Un 58% de ellos no eran democracias, sino autocracias de acuerdo a sus propias calificaciones o clasificaciones occidentales. Porque ya ven que Occidente tiene tanto, pero tanto, pero tanto, tiene tanta calidad moral para ser ellos quienes en su gran calidad moral sean los que definan y los que decidan quiénes sí son democracias y quiénes no son democracias y cómo hay que tratar a las no democracias cuando a los fines políticos y electorales convenga y también monetarios, por qué no decirlo. Principalmente, monetarios, principalmente monetarios. Bueno, en ese contexto, estos hallazgos contradicen el marco preferido de Biden de la política internacional como fundamentalmente una lucha en la que las democracias del mundo, encabezadas por Estados Unidos, están del lado de la paz y la seguridad, como lo llamó en el discurso sobre el estado de la unión el año pasado. Porque ya ven que va por ahí ya ven que va por ahí presumiendo pues el gran aporte a la democracia y que democracia por aquí, democracia por allá, democracia más allá y mueran las autocracias. Bueno, pues resulta que cuando hay billetitos verdes de por medio, las autocracias ya no se ven tan feas. Dice The Intercept que las autocracias que se confabulan para socavar el sistema internacional se oponen a Estados Unidos y sus aliados democráticos. Retoman las palabras del mismo Joe Biden en su discurso del estado de la unión. En un discurso en Varsovia el año pasado, Biden dijo que la batalla entre la democracia y la autocracia es entre libertad y represión y entre un orden internacional basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta. Bueno, pues ahora imagínense de este viejito fanfarrón que sale a decir que las autocracias gobiernan por la fuerza y las democracias con las leyes y de pronto lo pillan al mentiroso Pinocho diciendo, o sea, es que Estados Unidos, permitiendo que Estados Unidos venda hasta al 57% de las autocracias del mundo armas, pues si gobiernan por la fuerza las autocracias, 57% de ellas queda claro que gobiernan con la fuerza bruta de las armas de Estados Unidos. Esto de acuerdo a mismas fuentes de Intercept. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 de la Casa Blanca agrega, el desafío estratégico más apremiante que enfrenta nuestra visión proviene de los poderes que superponen un gobierno autoritario con una política exterior revisionista. A pesar de esa retórica, dice el artículo, una revisión de los nuevos datos sugiere en cambio un enfoque habitual para las ventas de armas. El expresidente Trump, por ejemplo, basó su política en la venta de armas principalmente a consideraciones económicas. Los intereses corporativos los puso Trump por encima de todo. En su primer viaje al extranjero como presidente, viajó a Arabia Saudita y anunció un importante acuerdo de armas con el represivo reino. El enfoque de Trump era dar prioridad a los negocios y esto resultó un aumento dramático en las ventas de armas durante su administración. Ustedes recordarán aquel evento en donde Trump bailaba con, parecía que era con dos, con dos pies izquierdos, ¿no? Y decía, this is beautiful, this dancing is beautiful, I love dancing like this, ¿se acuerdan? Era todo extasiado bailando con dos pies izquierdos en Arabia porque había vendido una cantidad impresionante de armas, de artillería a Arabia Saudita, que dicho sea de paso, esa autocracia no le cae mal a Estados Unidos, ¿eh? Hablan de la democracy, 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 pero Arabia Saudita, bueno, miren, con Arabia Saudita dicen que con dinero baile el perro. Pues en Arabia Saudita Donald Trump bailó ahí la danza de la guerra, ¿no? del guerrero y con dos pies izquierdos, gringo blanco finalmente, pero pues había logrado vender una cantidad impresionante de dinero. Gracias. Gracias.